En la que te reconozco, valoro y respeto, jueves 12 de abril del 2018, tenemos el día de la semilla cristal, Laka Khan, Elkin 64, estamos transitando todavía el año de la semilla cristal. La semilla nos recuerda la atención, la conciencia. Cooperamos en armonía con los demás. En nuestra búsqueda personal, nos adentramos a lo desconocido, liberamos creencias que solamente nos limitan. Explorando los espacios, vigilando nuestra mente, siendo conscientes, prestando atención en el aquí y ahora. La semilla, Khan, es el sello maya número 4. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla guarda en sí el potencial, es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil, en donde pueda romper esas cáscaras, germinar, florecer y llegar a ser lo que realmente es. Hoy es un buen día para sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tenemos en mente. Ahora es el momento. Ser conscientes de nuestro potencial. En ocasiones podemos sentir que realmente no hemos desarrollado nuestro verdadero potencial. Permanecemos como una semilla que no rompe esas cáscaras por miedo, que se limita. Muy interesante porque con los gatitos que ahorita ya tienen 22 días maravillosos. Hay unas telas amarillas que me han ayudado muchísimo. Unas toallitas amarillas que me ayudan muchísimo para limpiar, para ponerlos, para tenerlos, para tenerlos. Se han acostumbrado mucho a esa área amarilla y el piso es un color más más rojizo y es diferente textura. Entonces ahora que caminan y empiezan a caminar ya porque antes se volvieron mucho hasta la cabecita se les hacía así. Exploran pero todavía el instinto ¿verdad? Es permanecer en lo reconocido y se comienzan a adentrar poco a poco. La semilla nos recuerda que el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como semillas que no rompen esas cáscaras. Se nos condiciona a buscar seguridad. Venden seguros de todo. Lo bello de la vida es que es impredecible que no sabemos que va a suceder. Imagínense si supiéramos lo que fuera a suceder. Es como ver una película una segunda o después una segunda o tercera vez. Ya no es lo mismo que la primera vez. Todo el riesgo que tomemos tiene costos pero también tiene beneficios. Así como toda decisión tiene beneficios pero también tiene costos. Ponen la balanza. Porque usualmente en los riesgos nada más vemos el costo. Nos enfocamos en el costo. Más bien en lo negativo en vez de ver el beneficio. Por esa razón las crisis nos ayudan a salir de esa zona de comodidad. que queremos estar en esa zona de comodidad como seres humanos protegidos que nada nos pase. Y es de gran ayuda las crisis. Sin crisis no hay entendimiento. Crisis es igual a oportunidad. La semilla es la atención, el enfoque realmente. La mayoría, mucha gente quizá presta atención. A lo mejor estás pensando en algo más y no prestamos atención. Es estar en el aquí y ahora realmente atentos, ¿verdad? Así como realmente cuando te interesa un nuevo lugar que visitas, vas a un museo y no te quieres perder nada y te comienzan a hablar y no espérate ahorita por favor no. Estás atento. Practicar esa atención en la vida cotidiana porque es muy fácil que la mente se va de un lado al otro. Pasado, futuro, ¿qué va a pasar? Ves pasar algo que te recuerda y ya te vas allá y luego eso te recuerda algo más y te vas a otro lado y así es. Manejar nuestra mente. Ser conscientes. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos. El tono 12, las dos barras y los dos puntos en maya, es el tono cristal, laca en maya. La cooperación. Se nos enseña a competir constantemente. Sentimos que el competir saca lo mejor de cada persona y nos ayuda a ser mejores realmente, ¿no? Nos tuerce. Es la cooperación, es el apoyo. Cuando nos beneficiamos todos, nos ayudamos todos. Cooperar en armonía con los demás. Hoy es un buen día para cooperar. Si estás en algún proyecto, en tu trabajo, coopera en armonía. En vez de competir porque en los trabajos, supuestamente se coopera, pero hay una competencia y no hay una verdadera armonía. Nos guía el guerrero. El guerrero es el sello maya número 16. Y el guerrero, sé, no es alguien que le hace la guerra a los demás. No es un soldado. La mayor batalla que debe enfrentar no es afuera. Es adentro, es consigo mismo. Es trascender el ego. Esa personalidad que nuestra mente, que es una herramienta de la conciencia que somos, crea una personalidad. Sentimos que el valor de las personas depende en las posesiones, en el dinero. Un guerrero cuestiona con inteligencia. No me crean, creen su propia experiencia. Tomen lo que les resuene, lo que no suéntenlo. Pero empezar a cuestionar y cuestionar no significa que no le vamos a creer a nadie. Simplemente tiene sentido lo que me dicen o no, porque la mayoría de la información es incorrecta. Desde la tierra, que el espacio, todo eso que nos han dicho no es como es. Ya es tiempo de investigar nosotros. Pero debido a las creencias que en esta onda encantada, del caminante del cielo, se nos invita a liberar creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Un guerrero cuestiona, es valiente. Una persona valiente no quiere decir que carece de miedo. El combustible de un guerrero es el miedo, es lo que lo impulsa, lo que la impulsa. Primero reconocemos los miedos. Todos tenemos diferentes miedos. Pero aquí en México, soy muy macho. Soy muy macho. Todo ese tipo de manera que nos condicionaron. Como que el macho nunca tiene miedo. Luego son los que más tienen miedo. Y está bien. Pero reconocerlos y los enfrentamos y desaparecen. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Casi finalizamos la onda encantada de El Caminante. Estamos en el Peldaño 12. Falta un Peldaño más. Terminamos con el 13. Vamos a trascender esta onda encantada con la serpiente. El Caminante explora los espacios. Está en una búsqueda. Es un puente que une el cielo a la tierra. Busca sus respuestas. Las respuestas que nos han brindado no son suficientes. Es importantísimo realmente buscar nuestras propias respuestas. Tiene sentido lo que me dicen. Me resuena. Si no me resuena, no me voy a ir a lo mental. Si ya no me comienzo a vibrar. Si ya no me comienzo a sentir realmente cómodo, cómoda, agradable. Me retiro simplemente. No me peleo. Cada quien tiene un camino y adelante. Pero sigo, el caminante sigue su propio camino. El viaje a lo desconocido ha comenzado. ¿Qué sientes? El no tener garantías. Lo desconocido, el miedo, ¿qué va a pasar? Aventurarnos. Aventurarnos. Liberar esas creencias. Vigilar la mente. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. La controlas o te controla. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo PDF y video. Gratitud infinita por su atención. Si les interesa compartir en Facebook, la única red social que utilizo, estoy como Kama Nikbala, me pueden encontrar un honor compartir. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Indakesh. Ayun Hunapkub, Eva Maya, Emma Ho.